Grupo Cero Televisión La muerte Voy a poner esto para ver todo Bueno, voy a presentar entonces el poeta Nacido en una aldea montañosa de los alpeninos en Marradín en 1885 En la provincia de Faenza, en Italia Morirá el 1 de marzo de 1932 a los 46 años Su padre, Giovanni Era director de una escuela infantil Un hombre patriota y profundamente conservador Su madre, Fanny Lutti, provenía de una familia adinerada Algo excéntrica y afectada por una enfermedad mental Decía que se iba al lugar de trabajar de madre Que se iba por el campo a andar por el campo Y hacía lo que quería Y tenía actitudes así También hay unos que dicen que No lo he puesto ahí Pero dicen que ella tuvo una preferencia por el hijo Su hijo menor Y que eso provocó muchas dificultades en Dino En 1900, aproximadamente a los 15 años Campana fue diagnosticado con los primeros síntomas de trastornos nerviosos Fue medicado y enviado a un asilo También hay otros que dicen que son los padres que no lo podían soportar Y que lo mandaron al asilo porque no sabían qué hacer con ese chico nervioso Sin embargo, esto no le impidió completar la mayor parte de su educación Completó su educación primaria en Maradí Su tercer, cuarto y quinto año de gimnasia en los Salesiani di Faenza Posteriormente comenzó el liceo en Faenza Y luego en Carmagnola, cerca de Turín Donde obtuvo su diploma de escuela secundaria en julio de 1903 Cuando regresó a Maradí Su estado nervioso empeoró Y sufrió frecuentes cambios de humor Debido a la difícil relación con su familia Especialmente con su madre y el pueblo Para superar la monotonía de las noches de invierno en Maradí Dino solía ir al pueblo cercano de Herbarola Donde pasaba tiempo con los lugareños disfrutando de castañas asadas Este tipo de actividad pareció tener un efecto positivo en su salud mental A la edad de 18 años, en el otoño de 1903 Se matriculó en la Facultad de Química de la Universidad de Bolonia En 1905, después de que se le negara la entrada en el ejército como oficial en Ravenna Dino se inscribió en Química, en la Facultad de Química Pero esta vez en Florencia En Química Farmacéutica Pero después de solo unos meses regresó a Bolonia Leyó los metafísicos alemanes, simbolistas franceses y clásicos españoles Y sintió un especial interés por los misterios órficos Parte de su primera obra poética se escribiría aquí Y luego se incluiría en los cantos órficos Campana no terminó la universidad y tuvo dificultades para encontrar su verdadera vocación Bueno, vamos a empezar a leer, si os parece Aquí hay algunas lecturas Para tener una primera idea de nuestro poeta de hoy La Quimera La Quimera No sé si entre rocas tu pálido rostro se me apareció O sonrisa de lejanías ignoradas Fuiste, inclinada a la eburnia frente fulgente Oh joven, hermana de la Yoconda Oh de las primaveras apagadas por tus míticas palideces Oh reina, oh reina adolescente Más por tu innoto poema de voluptuosidad y dolor Música muchacha exangüe Marcado con una línea de sangre en el círculo de los labios sinuosos Reina de la melodía Más por la virgen cabeza reclinada Yo, poeta nocturno Belé las vívidas estrellas en los piélagos del cielo Yo por tu dulce misterio Yo por tu devenir taciturno No sé si la pálida llama de los cabellos Fue el vivo signo de su palidez No sé si fue un dulce vapor Dulce sobre mi dolor Sonrisa de un rostro nocturno Miro las blancas rocas Los mudos manantiales de los vientos Y la inmovilidad de los firmamentos Y los henchidos arroyos que van llorando Y las sombras del trabajo humano Encorvadas allá abajo Sobre la álgida colina Y aún por tiernos cielos lejanas Y claras sombras fluyentes Y aún te llamo Te llamo Quimera El de Virginia La tarde de feria El micro, el micro Olga Bueno, lo puede leer alguien Que se me fue de la Sigan La tarde de feria El corazón me dijo esta tarde No sabes La rosa morena encantada Adorada por una rubia cabellera La de los ojos brillantes y oscuros La que con gracia imperial Encantaba la rosada La rosada frescura de las mañanas Y tú seguías en el aire La fresca encarnación De un sueño matutino La que solía vagar Cuando el sueño y el perfume Veraban las estrellas Que tú amabas mirar Desde el tras de las cancelas Las estrellas Las pálidas nocturnas La que solía pasar silenciosa y blanca Como un vuelo de paloma Ciertamente ha muerto Sabes Era la noche de feria En la pérgida La que ascendía en haces Hacia un cielo enmarañado Hacia un paraíso de llama Con grotescos y lúbricos Silbidos Y tinteñar de angélicas Campanillas y gritos Y voces de prostitutas Y pantomimas de Ophelia Destinadas por el humilde llanto De las lámparas eléctricas Una cancioncilla vulgar Había muerto Y me había dejado El corazón dolorido Y sin amor Vagando Dejando el corazón De puerta en puerta Con ella Que no ha nacido Y que sin embargo Está muerta Y me ha dejado El corazón Sin amor Sin embargo Lleva el corazón dolorido Dejando mi corazón De puerta en puerta Muy bien Dale Elena La vidriera La vidriera La tarde honmosa De verano Desde la alta vidriera Se verte en resplandores En la sombra Y me deja en el corazón Un sello ardiente Pero ¿quién ha? En la terraza Sobre el río Se enciende una lámpara ¿Quién ha? A la virgencita del puente ¿Quién es el que ha encendido La lámpara? Ahí en el cuarto Un olor a podretumbre Ahí en el cuarto Una llaga roja Menguante Las estrellas Son botones de nacas Y la noche Se viste de terciopelo Y estremece La noche fatua Es fatua la noche Y estremece Pero hay En el corazón De la noche hay Siempre Una llaga roja Menguante Jardín Otoñal Al jardín espectral Al laurel mudo De las verdes guirnaldas A la tierra otoñal Un último saludo A las áridas pendientes Ásperas Enrojecidas Por el último sol Confusas de ruidos Roncos Grita la lejana vida Grita el moribundo sol Que ensangrienta Los parteres Se escucha una fanfarria Que la chimera sube El río Desaparece En las arenas doradas En el silencio Las blancas estatuas Están volcadas En el extremo De los puentes Y las cosas Ya no existen Y desde el profundo silencio Como un coro Tierno y grandioso Surge y aspira En lo alto A mi balcón Y en aroma En aroma De laurel En aroma De laurel Acre Y de falleciente Entre las estatuas Inmortales En el ocaso Ella se me aparece Presente Para terminar Esa primera ronda Laura Coribundo Yo la había abrazado Mientras afanoso Por las ciegas ebriedades En el umbral ciego Iba a tientas Y rápidos golpes Repetía Sobre la puerta De los eternos deleites De pronto Sobre mi espalda Se alzó Y volvió a caer Martilleando Sordo y rítmico Su pie Fue el recuerdo Del instante Fugaz En la plenitud Fantástica El llamado De la muerte Ardiendo Desesperadamente Entonces Redoblé Mis fuerzas Ante aquel Llamado Fatídico Y jadeando Traspasé La morada De la nada Y de la habilidad Altivo Penetré Con fervor Alta La frente Empuñando La garganta De la mujer Victorioso En la mística Fortaleza En mi patria Antigua En la gran nada Campana Tenía un deseo Incontenible De escapar Y dedicarse A una vida De vagabundeo Lo que logró Realizando Diversos trabajos La primera reacción De su familia Su pueblo Y las autoridades Públicas Fue considerar El extraño Comportamiento De Campana Y los viajes Al extranjeros Como signos Evidentes De locura Fue juzgado Por sospecha Tanto porque Sus rasgos físicos Se consideraban Demasiado alemanes Como por la forma Vigorosa En que hablaba De poesía Y filosofía Tras sus viajes La policía De acuerdo Con las prácticas Psiquiátricas De la época Y la incertidumbre De su familia Lo ingresó En un manicomio A la edad De 21 años Entre mayo Y julio De 1906 Campana Realizó Un primer viaje A Suiza Y Francia Que finalizó Con su arresto En Bardonecha Y su ingreso En el manicomio De Imola En 1907 Sin saber Qué hacer Con su hijo Los padres De Campana Le enviaron A quedarse En América Latina Con una familia De inmigrantes italianos Este no fue exactamente Un viaje autónomo Para el poeta Quien no habría podido Obtener un pasaporte Para el nuevo mundo Por sí mismo Ya que era Un conocido Loco Y de hecho Su familia Tuvo que solicitar Su pasaporte Y organizarse El viaje Campana Se fue Por temor A ser devuelto Al asilo Los padres De Campana También apoyaron La decisión De enviarlo A Estados Unidos Con la esperanza De que lo ayudaran A recuperarse Pero parece Que el pasaporte Solo era válido Para la llegada Probablemente Un intento De deshacerse De él Ya que Vivir con Campana Se había vuelto Insoportable Parece que Su madre Había llegado A creer Que su hijo Era el anticristo Sus viajes Por América Representan Un punto Particularmente Oscuro Y desconocido En la biografía De Campana Hay quienes Lo ven Como el poeta De dos mundos Mientras que Otros Afirman En cambio Que Campana Ni siquiera Viajó al continente Eso es un poco Lo que Las informaciones Que eran de Campana ¿No? De blanco a negro Pero sí que fue A Buenos Aires Y a Uruguay Creo También hay Diferentes Opiniones Sobre las posibles Fechas de viaje Y la ruta A casa La hipótesis Más creíble Es que partió En el otoño De 1907 De Génova Y vagó Por Argentina Hasta la primavera De 1909 Cuando regresó A Maradí Y posteriormente Fue arrestado Después de un breve Descanso En San Salvi De Florencia Se fue a Bérgica Pero fue arrestado Nuevamente En Bruselas Y fue internado En una casa De salud En Tourne En la frontera Con Francia A principios De 1910 Después de pedir Ayuda a su familia Fue enviado Regreso a Maradí Y vivió Un periodo Más tranquilo Probablemente Reescribiéndose En la universidad Reinscribiéndose En la universidad Entonces hay Un texto Que es muy bonito Que está publicado Que se llama Una vez Fui escritor Que es un texto Que él escribió En un manicomio Ya en el año 1926 Porque va A salir A entrar Salir A entrar Hasta que Lo van A ingresar Hasta la muerte Y hay un escrito Que fue recuperado Por el doctor Que se ocupaba De él En el En el Castel Pulchi En Italia Y dice así A los 15 años A los 15 años Fui al colegio En Piamonte En Carmanola Cerca de Turín Más tarde Fui a la universidad De Bolonia No conseguía No conseguía No conseguía probar química Y entonces Me dediqué un poco A escribir Y un poco A vagabundear Estaba impulsado A una especie De manía De vagabundeo Una especie De inestabilidad Me impulsaba Cambiar continuamente Yo debía estudiar letras Si estudiaba letras Podía vivir No entendía la química Entonces abandoné Me abandoné A la nada Estuve algunos meses En prisión Dos o tres meses En Suiza En Basilea Por escándalo Había peleado Con un suizo Unas contusiones No fui condenado Tenía un pariente Me recomendó En Italia Arresto Y luego En mes Un mes De prisión En Parma Hacia 1902 Y 1903 He estado En el manicomio De Imola Del profesor Brujia Estuve ahí Cuatro meses En Bérgica Después de Imola En el manicomio De Tourné Otros cuatro meses Desempeñé Algunos oficios Por ejemplo Temprar el hierro Templaba una hoz Un hacha Se vivía Toqué el triángulo En la Marina Argentina He sido portero En un círculo De Buenos Aires Desempeñé Tantos oficios En la Argentina Había olvidado Hasta la aritmética Si no Me habría empleado Como contable Hice de carbonero En los barcos mercantes De fogonero Hice de policía En la Argentina Es decir De bombero Algunos hombres Están encargados Allá De mantener el orden Estuve en Odessa Vendía estrellas Fugaces En las ferias Los bociacos Son Como los gitanos Son compañías De vagabundos De cinco o seis personas Conocía bien Varias lenguas Había regresado A Italia Desde Suiza Para no desertar En Italia Vieron que había estado En un manicomio Y no me llamaron A servicio De modo pues Que me quedé paseando Vendía los cantos Órficos En el café Pascobovics Y en Wigblod Rose De Florencia Y en el café De San Pedro De Bolonia Si vendía aquel libro Es porque era pobre Casi todos Me irritaban A los futuristas Los encontraba vacíos Por ejemplo Tenía Una neurastenia fuerte Una vez Fui escritor Pero tuve que dejarlo Porque tenía La mente debilitada No logro conectar Las ideas No sigo Ahora es preciso Que me ocupe De asuntos Más importantes A finales Bueno Ahora vamos a leer Unos poemas Elena Génova Después de su viaje Porque se va a ir Ahí de viaje Por todo el mundo Que además El tipo Le gustaba andar Entonces Hizo mucho recorrido Andando Génova Luego que la nube Lejos Se detuvo En los cielos Sobre la callada mar Infinita En lejanos velos Encerrada Y regresaba El alma ausente De que todo entorno Se había Arcanamente iluminado Del jardín El verde sueño En la apariencia Sobrehumana De resplandecientes Estatuas soberbias Y oí Y oí 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 voz de poetas En las fuentes Y las esfinges Y las esfinges Y las esfinges Puma Oía el sonido Oía el sonido Pleno Era el sol De mayo Bajo la torre oriental En las terrazas Verdes En la pizarra Cinérea Desborda la plaza En el mar Que adensa Las naves Infatigable Ríe en los arcos Del rojo edificio Desde el gran Pórtico Como las cataratas Del Niágara Canta Ríe Varía Férrea La sinfonía Fecunta Ausente Del mar Génova Canta Tu canto Dentro de una gruta De porcelana Sorriendo café Miraba por la vitrina La multitud Subir veloz Entre vendedoras Que parecían Estatuas Que ofrecían Mariscos Con rojos Gritos Que caían Sobre la balanza Inmóvil Así te recuerdo Aún Y te veo Imperial Subiendo Por la pendiente Tumultuosa Hacia la puerta Abierta Contra el azul Vespertino Fantástica De trofeos Míticos Entre torres Desnudas Bajo el aire Alrededor tuyo Agarrada La fiebre De la vida Prístina Y por los callejones Lúbricos De farolas La copla Que canturrean Las prostitutas Y del fondo El viento Del mar Sin tregua Por los callejones Marinos El ambigua Tarde Predudios Entre las farolas Traía el viento De la mañana De naves De la maraña De naves Los edificios Marinos Tenían blancos Arabescos En la sombra Landí deciente Y marchábamos Yo y la tarde Ambigua Y yo levantaba Los ojos Hacia arriba A los miles Y miles De ojos Benévolos De las quimeras De los cielos Cuando Melodiosamente De lo alto Viene como Blanca El viento Fingió Una visión De gracia Como el Del número Inagotable De las nubes Y de las estrellas En el cielo Despertino Por el callejón Marino Sube a lo alto Por el callejón Porque rojas A los altos Sube Marino Las alas rojas De las farolas Arabesqueaban La sombra Landí deciente Que en el callejón Marino A lo alto Sube Que blanca Y leve Y que josa Subió Como en las alas Rojas De las farolas Blanca y roja En la sombra De la farola Que blanca Y leve Y temblorosa Subió Ya en el rojo De la farola La sombra Estaba cansadamente Blanca Blanca Cuando en el rojo De la farola Blanca Lejanamente Cansada El eco Atónito Rió Una irreal Risa Y que el eco Cansadamente Y blanco Y leve Y atónito Llevó Alrededor de todo Lucía ya la tarde Ambigua Latía en la farola Su pálpito En la sombra Rumores lejanos Se despeñaban Dentro de silenciosos Solemnes Preguntando Si del mar La risa No subía Preguntando Si la oía Incansablemente La tarde A las filas De nubes Allá en lo alto Dentro del cielo Estelar En el puerto El barco El barco Se posa En el crepúsculo Que brilla En la arboradura Inmóvil Con frutos de luz En el paisaje Mítico De naves En el seno De infinito En la tarde Gritan con gritos De felicidad Ya en tropel Se dirigen Los viajeros A la ciudad Atronadora Que extiende Sus plazas Y sus calles La gran luz Mediterránea Se ha fundido En piedra De ceniza Con los callejones Antiguos Y profundos Fragor De vida Alegría Intensa Y fugaz Soldo De oro De felicidad Es el cielo Donde el sol Riquísimo Dejó Sus despojos Preciosos Y la ciudad Comprende Y se enciende Y la llama Titila Y absorbe Los restos Magníficos Del sol Y teje Un sudario De olvido Divino Para los hombres Cansados Perdidas En el crepúsculo Tronante Sombras de viajeros Van por la magnífica Terribles Y grotescos Como los ciegos Basto En un olor Tenue Empregnado De brea Velado Por las lunas Eléctricas Sobre el mar Apenas vivo El vasto Puerto Se adormece Se alza La nube De las chimeneas Mientras el puerto En un dulce Crujido De amarras Se adormece Que la fuerza Duerme Duerme Que acuna La tristeza Inconsciente De las cosas Que serán Y el vasto Cuerpo Oscila Con un ritmo Fatigado Y llega El olor De la nube Que forma El pobre Silencioso O siciliana Proverba Opulenta Matrona En las ventanas Ventosas De la calleja Marinera En el seno De la ciudad Retumbante De sonidos Y de naves Y carretas Clásica Hembra Mediterránea De los puertos Por los grises En tu torbo En tu torbo Juego La sombra Honda Y la luz Vacilante Oh siciliana En los pezones La sombra Recogida Tú eras La sanguiguela De las noches Mediterráneas Y riaba Chirriaba Chirriaba De cadenas La grúa Del puerto En lo hondo De la noche Serena Y dentro De lo hondo De la noche Serena Y en los brazos De hierro El débil Corazón Con latido Más alto Palpitaba Tú Habías apagado La ventana Desnuda Mística En lo alto Honda Infinitamente Estrellada De bastación Y en la noche Chirriaba Es un clásico Este poema Y sí Porque como describe Ahí la ciudad Ahí Vamos Vamos Bueno Quizás podemos leer Ahí Olga La mujer genovesa ¿No? Es un pequeño poema Y así seguimos Y después La mujer Genovesa Tú me trajiste Un poco De algas marinas En tus cabellos Y un olor De viento Que viniendo De lejos Llega Grave De ardor Había En tu cuerpo Bronceado Oh La divina Simplicidad De tus formas Esbeltas No amor Ni sufrimiento Un fantasma Una sombra De la necesidad De vaga Serena E ineluctable Por el alma Y la disuelve En júbilo En encanto Serena Para que pueda El viento Del sudeste Llevarla Al infinito Qué pequeño Y ligero Es el mundo En tus manos Bueno Seguimos Un poquitín Con el A finales De 1913 Campana Se fue Andando Hasta Florencia Con la intención De presentar Su libro De poemas A Giovanni Papini Y Ardengo Sofici Directores De la influyente Revista La Serba Sofici Describe A Campana Como un hombre Joven Sobre los 25 años Con el pelo Y la barba De un rubio Encendido De cara Rellena Y roja Iluminada Por un par De ojos azules Que expresaban Sinceridad Y timidez Como los de los niños O los campesinos Triunfaba En los círculos Y radiaba Vitalidad Y la suscitaba A su alrededor Y especialmente Si había Bebido un poco Alegría Y poesía Madaban De todo su ser Se va a ir andando A entregar Lo que tiene Escrito Que en aquel entonces Entonces va a dejar A Ardengo Sofici Que además Es un pariente Lejano Va a dejar Su manuscrito Escrito Que en este momento Se llama El día más largo Y le deja Con la esperanza Por supuesto Que le digan algo O que le recomienden O que lo publiquen Vaya Pero no se tiene En cuenta Para nada El manuscrito Él espera Una semana Espera dos Y a la tercera Ya llama Y reclama Y le dicen Que no se ha tomado En cuenta El manuscrito Y que No solamente eso Sino que sea Perdido Que el Sofici Pierde El manuscrito Y que es como Una anécdota Particular Porque el manuscrito Realmente perdido Fue encontrado En 1971 En una guardia Donde el tipo Había dejado De sus cosas Después de varias mudanzas Pero que no pudo Evidentemente Entregar A Dino Campana Entonces Dino Campana Se fue Para reclamar Su manuscrito Porque era un manuscrito Era el único Que tenía No tenía otro Era todo el libro Que le había entregado Este tipo Y el tipo lo pierde Entonces Se va andando Otra vez Bueno No sé si andando Pero se va otra vez A Florencia Para reclamar Ahí Para recuperar Su manuscrito Entonces dice Que Papini No lo tenía Y que Sofici Niega Haber tenido El folleto Directamente ¿No? Como lo del caldero Ni lo he visto Ni lo he tenido Entonces Dice Campana Cuya mente Ya estaba frágil Se enfureció Y se desanimó Pues le había entregado Confiadamente La única copia Que tenía Su continua Súplica Solo le valió El desprecio Y la indiferencia Y la indiferencia Del medio cultural Que giraba En torno A las camisas rojas Del café Gubiet Rose Finalmente Exasperado Campana amenazó Con venir Con un cuchillo Para hacer justicia Al infame Sofici Y sus asociados A quienes Llamó Chacali Chacales En el invierno De 1914 Convencido De que ya no podía Recuperar El manuscrito Campana Decidió Reescribirlo Todo Apoyándose En la memoria De sus bocetos Y en sus dos En la memoria Y en sus bocetos En pocos días Trabajando de noche Y a costa De un enorme Esfuerzo mental Logró Reescribir La poesía Aunque con Modificaciones Y añadidos En la primavera De 1914 Con la ayuda De un impresor Local De tratados Religiosos Campana Finalmente Pudo autoeditar La colección Cantos Órficos A sus expensas El título Una referencia A la figura Mítica De Orfeo La primera De poeta Músicos La primera edición Constaba De alrededor De 500 copias Originalmente Pensadas Para mil Se vendieron 44 copias Por suscripción Y Campana Intentó Con un éxito Marginal Vender el resto De su parte De la tirada Él mismo En los cafés De Florencia Y dice Que el impresor Se había llevado La mitad De los libros Como pago Parcial De la impresión Y entonces Hay una anécdota Que cuenta Que cuando vendía Los libros Según a quién Lo vendía Arrancaba páginas Porque le decía Para ti no te sirve Esta no te sirve Entonces Le daba Solamente Y hay un tipo Que no sé quién es Que directamente Le dio solamente La tapa del libro Entonces Vamos a Vamos a leer Un poquitín Y leemos Un poquitín Cantos de las tinieblas Virginia Cantos de las tinieblas Luz del crepúsculo Escucha La luz del crepúsculo Se atenúa Y para los inquietos Espíritus Son dulces Las tinieblas Escucha Te ha vencido La fortuna Más para los corazones Ligeros Otra vida Está a las puertas No hay Dultura Que pueda Igualar A la muerte Ya 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 Oye A quien Oye A quien A quien A quien A quien Te acuna Oye A la dulce Muchacha Que dice Al oído Ya Ya Y de golpe Se eleva Y desaparece El viento Vuelve Al mar Y oímos Cadear Al corazón Que más Nos amó Miramos El paisaje De los árboles Y las aguas Ya es nocturno El río Se bata Citurno Pum Mamá Ese hombre Allá Arriba Seguimos Seguimos Buenos Aires El buque El buque Avanza Lentamente Entre la niebla Gris De la mañana Sobre el agua Amarilla De un mar Fluvial Aparece la ciudad Gris y venada Se entra En un puerto Extraño Los emigrantes Enloquecen Y se enfurecen Agolpándose En la áspera Agridad De la inminente Lucha Desde un grupo De italianos Vestidos De manera Ridícula A la moda Bonaerense Arrojan Narancas A los paisanos Alterados Y vociferantes Un muchacho Deporte Ligerísimo Prole De libertad Pronto A lanzarse Los mira Con las manos En la paja Multicolor Y esboza Un saludo Su llegada A Buenos Aires Laura Dale Navío en viaje Venga Navío en viaje El mástil Oscila rítmico En el silencio Una tenue luz Blanca y verde Cae del mástil El cielo Límpido En el horizonte Cargado de verde Y dorado Tras la borrasca El cuadro Blanco Del farol En lo alto Ilumina El secreto Nocturno Por la ventura Las cuerdas altas Un triángulo De oro Y un globo Blanco De humo Que no existe Como música Sobre el círculo Con los golpes Del oleaje En sordina Qué bonito Parece Sí 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 o no Sí A una puta De ojos Ferreos Con tus pequeños Ojos Bestiales Me miras Me miras Y callas Y esperas Y te aprietas Y me miras Y callas Tu carne Entumecida Y pesada Duerme Torpemente En el sueño Primordial Prostituta ¿Quién te llamó Quien te llamó La vida ¿De dónde Vienes? ¿De los ásperos Puertos Tirrenos? ¿De las cantarinas Fiestas De Toscana? ¿O en las ardientes Arenas Estuvo tu madre Revolcándose Bajo los Sirocos? La intensidad Te ha impreso El estupor En el rostro Salvaje De esfinge El viento Llena de vida Trágicamente Como a una leona Revuelve Tu negra melena Y te mira El sacrílego Ángel rubio Que no te ama Y que no amas Y que sufre por ti Y que cansado Te besa Y bueno Viaje a Montevideo ¿Quién le Viaje a Montevideo? Olga Viaje Viaje a Montevideo Yo vi desde el puente De la nave Las colinas De España Desvanecerse En el verde Dentro El dorado Crepúsculo Ocultando La bruma Tierra Perdón Dentro El dorado Crepúsculo Ocultando La bruna Tierra Como una Melodía De ignota Escena Niña Sola Como una Melodía Azul Sobre la Orilla De las Colinas Todavía Tiembla La viola Lánguido El crepúsculo Celeste Sobre el Mar Puros Y dorados Silencios De hora En hora De las Alas Cruzaron Lentamente Un Azulear Lejanos Lejanos Tintes De variados Colores De los Más Lejanos Silencios En el Celeste Ocaso Pasaron Los pájaros De oro El navío Ya ciego Cruza Golpeando La oscuridad Con nuestros Náufragos Corazones Golpeando La oscuridad Alas Celeste Sobre el Mar Pero un Día Subieron A la Nave Las graves Matronas De España De ojos Tórbidos Y Angelicales De senos Grávidos De vértigo Cuando En una Bahía Profunda De una Isla Ecuatorial En una Bahía Profunda Y tranquila Más Que el Cielo Nocturno Sigue Sigue Nosotros Vimos Surgir De la Luz Encantada Una Blanca Ciudad Adormecida Al pie De los Picos Altísimos De Volcanes Apagados En un Soplo Nublado Del Ecuador Hasta Que después De muchos Gritos Y muchas Sombras De un País Desconocido Después De muchos Crujidos De cadenas Y de Muy Encendido Fervor Abandonamos La ciudad Ecuatorial Hacia El Inquieto Mar Nocturno Anduvimos Anduvimos Días Y Días Los Navíos De Grávidas Velas Blandas De Cálidos Soplos Nos Cruzaban Entonces Sobre La Cubierta Se Nos Apareció Broncina Una Niña De La Raza Nueva Ojos Resplandecientes Y Vestidos Al Viento Y Él Ahí Salvaje Y Al Final De Un Día Que Apareció En La Salvaje Orilla Allá Abajo Sobre La Infinitud Marina Y Vi Como Yeguas Vertiginosas Que Se Soltaban Las Dunas Hacia La Pradera Sin Fin Desierta De Moradas Humanas Y Volvimos Huyendo De Las Dunas Que Aparecieron Sobre Un Mar Amarillo En La Portentosa Abundancia Del Río Del Continente Nuevo La Capital Marina Límpida Fresa Y Eléctrica Era La Luz Del Crepúsculo Y Allá Las Casas Altas Parecían Desiertas Ahí Sobre La Mar Del Pirata De La Ciudad Abandonada Entre El Mar Amarillo Y Las Dunas Montevideo Bueno seguimos un poco con la historia espera Virginia porque creo que sí vamos a seguir un poquitín entonces el texto de los cantos orficos es un viaje autobiográfico desde Marradí a través de Bolonia Génova Argentina y de regreso a Génova paralelamente al viaje físico real está un viaje espiritual y místico emprendido por Campana en busca del día más largo de Génova su concepto de un momento eterno fuera del espacio tiempo normal en que todo y en todas partes existe simultáneamente este concepto no está definido explícitamente en el texto que es menos expositivo o didáctico que de naturaleza encantada una autodidacta errático Campana aprendió por sí mismo francés alemán e inglés funcionales lo suficiente para leer a los simbolistas y a Whitman en los idiomas originales el texto los cantos órficos está subtitulado en alemán bueno traducido la tragedia del último alemán en Italia y está dedicado al kaiser Guillermo II Campana terminó su libro con una cita en inglés más mal recordada de leaves of grass todos estaban desgarrados y cubiertos con la sangre del niño el manuscrito original fue encontrado entre las pertenencias de Sofit Chi en 1971 este hallazgo demostró que Campana no sólo había reescrito el texto original casi a la perfección sino que también casi lo había duplicado en tamaño esto ha llevado a algunos a sugerir que Campana tenía otra copia del manuscrito Pardier del cual reconstruyó la obra años después en 1915 Campana volvió a viajar sin un objetivo fijo pasar por Turín Domodosola y luego Florencia al estallar la primera guerra mundial Campana el pacifista y neutralista estaba exento del servicio militar aparentemente debido a problemas de salud física pero en realidad se sabía que tenía una enfermedad mental grave en 1916 el poeta buscó trabajo en vano escribió a Emilio Setschi e inició una breve correspondencia con el autor en Liborno se reunió con el periodista Atos Gastón Evanti quien le escribió un artículo despectivo en la revista El Telegrafo esto casi termina en un duelo ese mismo año Campana conoció a Sibila Areramo Vila Areramo era una escritora y le mandó una carta le mandó una carta a Dino Campana para decirle que le había gustado mucho lo que había leído de él era autora de la novela Una dona y comenzó con ella una intensa y tumultuosa relación que terminó a principio de 1917 tras un breve reencuentro en la navidad de 1916 en Marrari Sus cartas y correspondencias publicadas por Feltrinelli en 2000 son testimonios de la relación entre Campana y Areramo Esta correspondencia comienza con una carta de Areramo fechada el 10 de junio de 1916 donde la autora expresa su admiración por cantos órticos declarando que los poemas la han encantado y deslumbrado y después he sacado un barrafito de los de los versos de Campana de una carta que le había mandado a Sibila y dice Una vez en Cerdeña entré en una casa que tenía colgado afuera un farol de hierro que iluminaba la pared de granito Afuera el camino conducía por la costa pedregosa que descendía hasta el mar Este recuerdo que no recuerda nada es tan fuerte en mí La berroqueña costa blanca había bebido el crepúsculo profundo y rojo que encerraba la isla y ahora con el farol oxidado las estrellas del altiplano brillaban sólo para mí y para gracia Yo besé la pared de granito sin pensar y todavía no sé por qué Era una carta de 1917 Bueno y después vuelve a hablar un poquitín Bueno vamos a terminar Ok queda un parrafito La carta fue escrita mientras Sibila se encontraba de vacaciones en la vía de Topaya en Borjo San Lorenzo y Campana se encontraba en estado crítico en Firenzuela recuperándose de una parálisis parcial del costado derecho En 1918 Campana fue ingresado nuevamente en un hospital psiquiátrico de Castelpulci en Scandici Florencia donde permanecerá hasta su muerte Los únicos relatos que sobreviven en este periodo de la vida de Campana se encuentran en las entrevistas con el psiquiatra Carlo Pariani quien confirmó el diagnóstico irrefutable del grave estado mental Dino Campana murió aparentemente de sepsis el 1 de marzo de 1932 Una teoría es que la infección fue causada por una herida de alambre de púas durante un intento de fuga Al día siguiente el cuerpo de Campana fue enterrado en el cementerio de San Colombano en Baria en Scandici En 1942 a instancia de Piero Bargelini los restos del poeta recibieron un entierro más digno y el cuerpo fue trasladado a la capilla debajo del campanario de la iglesia de San Salvatore Durante la segunda guerra mundial el 4 de agosto de 1944 el ejército alemán en retirada voló el campanario y destruyó la capilla En 1946 tras una ceremonia a la que asistieron numerosos intelectuales italianos entre ellos Eugenio Montale Alfonso Gato Carlos Bo Otono Otone Rosay Pratolini y otros los huesos del poeta fueron colocados en el interior de la iglesia de San Salvatore Baria a Cetimo donde permanecen hoy Es decir que sigo vagabundeando después de muerto Cuántos años tenía cuando murió 46 Y eso porque la mamá lo ve porque la mamá estaba muy enferma y que le digo yo pero bueno vamos a seguir leyendo vamos a seguir leyendo tenemos así Virginia Fantastía sobre un cuadro de Ardengo Sopich Ese es el que perdió el manuscrito El que le perdió el manuscrito ¿no? Sí es el que le perdió el manuscrito Rostro zigzag anatómico que oscurece que oscurece la pasión torva de una vieja luna que mira suspendida de entecho en una taberna café chantant de América la roja velocidad de luces funámbula que tanguea española sinérea histérica en tango de luces se deshace que mira en el café chantante de América sobre el piano aporreado tres guitas rojas se encendieron solas envío el agua tiene las crines de plata el amor es sin retorno blanca yegua de amor tu vellón dorado amor sin retorno bajo qué pesado montón de nieve bajo qué pesado montón de nieve están sepultadas las rosas de mi primavera cómo podrá el recuerdo conocer dónde yace la muerta esperanza y el ventanal la humeante noche de verano desde el alto ventanal vierte claridad la sombra y me deja en el corazón un sello ardiente pero quién en la terraza sobre el río se enciende una lámpara quién a la virgencita del puente quién es quién es el que le ha encendido la lámpara hay en la habitación un olor a podedumbre hay en la habitación una desfalleciente llaga roja las estrellas son botones de nácar y la noche se viste de terciopelo y tiembla la noche fatua es fatua la noche y tiembla pero hay en el corazón de la noche hay siempre un desfalleciente llaga roja la noche seguimos en la noche de fuegos de la fiesta del verano en la luz deliciosa y blanca cuando nuestros oídos descansaban apenas en el silencio y nuestros ojos estaban cansados de las tirándulas de fuego de las estrellas multicolores que habían dejado un olor pírico una vaga pesadez roja en el aire y el caminar al lado nos había lambidecido exaltándonos de nuestra belleza demasiado diversa ella fina y morena pura en los ojos y en el rostro perdido el destello del collar al cuello desnudo caminaba ahora atrecho sin desperta apretando el abanico fue atraída hacia el cobertizo su vestido ligero blanco con fines rasgones azules hondió en la luz difusa y yo seguí su palor marcado en su frente por el flequillo nocturno de sus cabellos entramos unas caras pardas de autócratas serenados por la niñez y por la fiesta se voltearon hacia nosotros profundamente límpidos en la luz y miramos las vistas todo era de una herida realidad espectral había unos panoramas esqueléticos de ciudades unos muertos bizarros miraban el cielo en poses leñosas una dolisca de goma respiraba sumisamente y volteaba alrededor los ojos de ídolo y el olor acre del serrín se atenuaba que atenuaba los pasos y el susurro de las señoritas del pueblo asombradas por ese misterio es así París aquí está Londres la batalla de Mustaine nosotros mirábamos alrededor tenía que ser tarde todas esas cosas vistas por ojos magnéticos de los lentes en esa luz de sueño inmóvil cerca de mí yo le sentía volverse lejana y extranjera mientras su encanto se ahondaba bajo el flequillo nocturno de sus cabellos se movió y yo sentí con una punta de amargura pronto consolada que nunca más le habría estado cerca la seguí entonces como si sigue un sueño que se ama en vano así habíamos llegado a ser de un golpe lejano y extranjero después del estrépito de la fiesta frente al panorama esquelético del mundo sigue Cruz subían voces y voces y cantos de niños y de lujuria por los retorcidos callejones no se escucha no se escucha Cruz subían voces y voces y cantos de niños y de lujuria por los retorcidos callejones adentro de la sombra ardiente a la colina a la colina a la sombra de los faroles verdes las blancas colosales prostitutas soñaban sueños vagos en la luz bizarra al viento el mar en el viento mezclaba su sal que el viento mezclaba y llevaba en el olor lujurioso de los callejones y la blanca noche mediterránea bromeaba con los enormes con las enormes formas de las hembras entre los intentos bizarros de la llama de salirse del cóncavo de los faroles ellas miraban la llama y cantaban canciones de corazones encadenados todos los preludios ya estaban callados la noche la alegría más quieta de la noche había bajado las puertas moriscas se cargaban y se enrollaban de monstruosos portentos negros mientras al fondo el oscuro azul se llenaba de estrellas solitaria señoreaba ahora la noche encendida en todo su bullir de estrellas y de llamas por delante como una monstruosa herida bajaba una calle a los lados de la esquina de las puertas blancas cariátides desde un cielo artificial soñaban la cara apoyada a la palma ella tenía la pura línea imperial del perfil y del cuello vestida de esplendor opalino con un rápido gesto de juventud imperial llevaba el vestido sobre sus hombros en los movimientos y su ventana brillaba en la espera hasta que dulcemente se cerraran las persianas sobre una dúplice sombra y mi corazón estaba hambriento de sueño para ella para el evanescente como el amor evanescente la donante de amor de los puertos la cariátide de los cielos de ventura sobre sus divinas rodillas sobre su forma pálida como sueño salido de innumerables sueños de la sombra entre las innumerables luces palaces la antigua amiga la eterna quimera tenía en sus manos rojas mi corazón antiguo el puerto que se adormece el puerto el puerto el puerto que se adormece el puerto el puerto el puerto en el olor tenue desvanecido del alquitrán velado por las lunas eléctricas sobre el mar apenas vivo se adormecen cansados los vagabundos bajo la nube de las chimeneas aún humeantes aún unidas al cielo abrazándose en el olor del mar que mece sus amores y sus sueños es la esfera que duerme es la tristeza inconsciente de las cosas que serán es la vida que se mece en su ritmo fatigado está la nube negra encima y se extiende desde el vómito silencioso es la vida que se mece en su ritmo abatido entre el dulce crujido de los cordajes conversa reposa la cabeza cansada y siente el mar profundo negro movedizo bajo la chata y las estrellas se apagan y la luz eléctrica lo hiriere en el cerebro venus ha muerto es la hora en que el marinero de guardia espían ladrón avanzar con pie firme y piensan la gente lejana antes del golpe fatal sobre el mar y sobre la tierra es la hora en que el gato roñoso que el mar enemigo escupió sobre la playa mira con ojos vacíos el negro juego de las olas es la hora que par los callejones profundos olorosos abacalao pasan las mandolinas frente a las muñecas semi judías en sus tronos de avaricia y prostitución es la hora en que ronco se afana el canillita en cantar las novedades bajo los postales y roen con ojos de gato los hinojos entre el griterío sordo y el arrastramiento de los pies es la hora del regreso voluptuoso del lobo y de la loba humanos sacra para el judío y la prostituta a la infamia insatisfecha del mundo muy bien muy lindo muchas gracias muy bien pues hemos terminado para hoy Dino Campana y seguiremos con un próximo poeta la semana que viene muy bien todavía tenemos más no hemos visto muchos italianos no 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 esta pavese haciendo montale Adino Campana Nogaretti que Nogaretti si se había hecho ya bueno así que digo porque no sé quién vamos a ver el próximo día pero bueno vamos a ver a Elvio Romero un poeta paraguayo paraguayo mira volvemos a América yo tengo la obra poética completa lo que pasa es que la traducción eso es lo que pasa porque yo la iba a preparar nos despedimos pero no sin invitar a todos nuestros espectadores a conocer la revista www.poesiamaspoesia.com donde están todos los números con los textos los poemas los programas de televisión se puede suscribir es gratuito y cada semana reciben en su correo el nuevo número nos pueden escribir poner comentarios que es un espacio fabuloso donde pueden consultar los poemas de otros poetas que hemos visto ya hasta ahora así que súmate a poesiamaspoesia.com súmate súmate a la próxima semana gracias hasta luego adiós adiós un beso a la próxima semana a la próxima semana Amén.